No te volví a ver, la luna se escapó Cuando le pregunté Nos habíamos encontrado, Ramiro, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿cómo andas, Kike? ¿Todo bien? Sí, nos habíamos encontrado en plena pandemia, me parece Sí, un poquito después fue para el tiempo de Abre el Mapa, el trabajo anterior de ustedes Claro, claro, justamente, bueno, ese álbum que grabamos en la salida de la pandemia Pero todavía estábamos ahí Claro, sí, sí, a mitad de camino Claro ¿Y cómo le fue con ese trabajo? Contame un poco, porque había presentaciones y demás Contame de aquel trabajo Abre el Mapa del 2021 Y después entramos de lleno ya a hablar de esta nueva obra Sí, y bueno, Abre el Mapa, en aquel entonces, cuando lo sacamos fue muy loco Porque se nos dio poder tocar en la usina del arte Claro En la sala auditorio Y fue justo, o sea, en la salida de la pandemia Nuestro primer show después de la pandemia Y un escenario enorme Claro, claro O sea, una banda como nosotros está más acostumbrada a tocar en lugares chicos, ¿no? En bares Y ahí, de repente, bueno, un escenario enorme que tenés a tus compañeros Parece que están a dos kilómetros Pero fue una linda experiencia Para, obviamente, ¿no? Siempre que se presenta Se da esa oportunidad de tocar en un escenario grande Y bueno, ahí arrancó una etapa de los bici Donde se consolidó esta formación que está ahora En aquel entonces se había sumado Ramiro Martín Justamente para En guitarra acústica lo habíamos invitado Para que venga a tocar esas nuevas canciones Y a partir de ahí, bueno, él encajó muy bien Ya lo conocemos de hace muchos años Claro Encajó muy bien la banda El sonido de la guitarra acústica le queda muy bien a nuestras canciones Entonces ahí empezó una consolidación de esta formación de la banda Que, bueno, nos lleva en el medio Tocamos mucho en vivo en este tiempo Lo que fue el año pasado Y en 2022 Y estuvimos, mientras tanto, grabando y preparando Este nuevo material que está por salir Y ver cuál ya algunas canciones ya están publicadas Ya están publicadas, claro Recordemos a nuestros oyentes que los bici están integrados por Ramiro Gómez Que me está haciendo la atención de entenderme para poder conversar En voz y guitarra eléctrica Sergio Giordano en batería Ricky Gómez en bajo Damián Maluzardi en guitarra eléctrica Y Ramiro Martín Que nos mencionábamos recién en guitarra acústica Y contame Cómo se sienten hoy A partir de, digamos, estos 12 años ya De trayectoria que tienen Porque hay una Te pregunto esto, ¿sabes por qué? Porque noto Una maduración importante En este nuevo trabajo Y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Este no es el primer trabajo Tenemos los biciculadores del 2016 Moreno en 2019 Abre el mapa del que hablamos recién en 2021 Y ahora están presentando este nuevo trabajo Que se llama Verdad o consecuencia Que justamente te preguntaba Contame un poco tu percepción De estos 12 años de trabajo Y cómo llegan a esta madurez Que me imagino que no debe ser Un límite, un tope Sino un camino de evolución, ¿no? Sí, sí, bueno Eso es lo que hace años Que la banda se plantea Digamos, siempre proponerse Dar un paso más Por ejemplo Grabamos lo que fue el disco Moreno Que fuimos a estudios buenos Y todo, con productor Que es la primera vez que trabajamos con productor Y cuando grabamos Abre el mapa Dijimos, bueno, ahora vamos por un estudio Todavía más grande De nuevo con productor O sea, siempre tratamos de doblar la apuesta Y sí, creo que no falla en ese sentido Lo que la constancia, digo En el tiempo del trabajo colectivo Trae siempre consigo maduración Me parece que en algún momento Bueno, se va madurando el proyecto Porque los integrantes van adquiriendo Y me incluyo, ¿no? Por lo menos yo lo que siento Estoy seguro que mis compañeros también Vamos adquiriendo mayor seguridad Mayor confianza Nos conocemos mucho más Sabemos qué es lo que puede dar uno Lo que puede dar el otro Tenemos la posibilidad Cada uno de aportar De decir lo que piensa De hacer sus aportes a cada canción Entonces, eso se refleja, ¿no? Se refleja en nuestro trabajo En lo que grabamos También en el vivo En el vivo, ¿no? Cuando estamos tocando De una forma mucho más consolidada Y, pero sí, como vos decís También trae una responsabilidad Porque, bueno Ya pasan los años Y la banda como que Por constancia en el tiempo Y por insistencia Ya genera cada vez mayor conocimiento Digo, que nos conoce más gente Claro Entonces, bueno Uno tiene que estar a la altura De decir, bueno Es una banda que tiene muchos años Que tiene muchos discos Y, bueno Vamos a ofrecer algo Que sea de calidad Y que esté Que realmente Pueda llamar la atención De los espectadores Claro Volvés a hacer Me recuerdo En la entrevista anterior Que ustedes hacían un énfasis En el tema de la producción De tener a alguien Produciendo desde afuera En este caso Francisco de Michelis Sí Digo, yo remarcaba Creo también la vez pasada Que no es tan habitual Esto de que la banda Ponga en manos de otros Aunque es una coproducción En realidad En este caso Pero están confiando Contame ese proceso De trabajar con un productor Y de qué se trata Y creo que a veces cuesta También porque Creo que trabajar Con una persona externa Al grupo Ya Requiere que uno Digamos Deje atrás Ciertos Ciertos Ciertas ideas Por ahí Digo Capaz una idea Que uno tiene Que está seguro Que está seguro Y viene alguien Y te trae otra idea Y cuesta a veces Digamos Ir para atrás O cambiar de idea Pero bueno Nosotros En nuestro caso Si bien En los últimos años Crecimos mucho En lo que es Involucrarnos También En la producción Porque también Hay una parte De las canciones De abre el mapa Para acá En la cual La banda produce mucho Pero Sentimos que Necesitamos También Una persona Exterior Que Que sale Que puede ver Las cosas de afuera Que puede opinar Sin Este Nada Sin Como Como se puede decir Sin prejuicios Ahí está Claro ¿No? Y Y que también Tiene una mirada Técnica Profesional Que eso también Es muy importante En el caso De Fran de Michelis Él es Un ingeniero En sonido Que Trabaja Constantemente Digo Él Realmente Dedica Su Su vida Y es Su herramienta Su ingreso Laboral Es Es la música Entonces Y tiene estudio Encima Y tiene Entonces Él nos Aporta Ahí una Claridad Y Y una Cuestión Técnica Que para Nosotros Es importante Porque queremos Crecer En todo lo que Se pueda Claro Claro Clarísimo Contame entonces Un poco De qué viene En verdad Consecuencial Esto es Este Hay una Una frase En la Gacetilla Que me llamó La atención Que es Que se Diferencia De Abre El Mapa Del 2021 En que Están Buscando La ruptura En cada Tema Me parece Toda una Definición Esa Contame un poco Estos cuatro Temas Del EP Llamado Abre El Mapa De Que Tratan Bueno Porque Claro De Moreno Sobre todo Lo que fue Moreno Y Abre El Mapa Tienen Un concepto Que engloba Que abraza Todas las Canciones Y En este Caso En un Principio Las Canciones Las Habíamos Pensado Para Sacar Por Separado Porque Sentimos Que No hay Como un Concepto Que Abrace Todo Como que Cada una Hace Diferencia Entonces Por eso Dijimos Bueno Planteémoslo De esa Manera Como Que vienen A provocar Una ruptura En cuanto A lo que Uno espera Escuchar De la banda Y a cuanto A lo que Uno espera Escuchar De un Album Las Canciones Tienen Sus Diferencias Y Sobre todo Las Las que Quedan Por Salir Ya Salieron Disfraz Y Dragón Las Que Quedan Por Salir Tienen Una Una Presencia Y una Fuerza Así Muy Rockera Que Que No lo Habíamos Llegado A Desarrollar Tanto En Nuestra En Nuestra Trayectoria Digamos Sobre todo Una De Las Canciones Las Dos Son Muy Rockeras Pero Hay Una Que Presenta Una Versión Va a ser Llamativa Digamos Para Lo que es La historia De los Bicis El sonido De los Bicis Por eso Hablamos De eso Ruptura Ruptura Bueno Ustedes Lo están Presentando Guardado Consecuencia Digo El Viernes 29 De Marzo En Carlota Avellaneda 734 En General Rodríguez A las 22 Horas Con Entrada Gratuita Si Así Que Que Están Pensando Que Están Me Imagino Ya Están A full Con Los Ensayos Van Hacer Un Recorrido De Todos Los Discos Entrándose En Esto Como Si Tienen Pensado Si Invitados También Invitados También Si Si Estamos A full Porque Bueno Hace Dos Semanas Si Tocamos En En Una Seguidilla Así De Una Semana Hicimos Tres Shows Por Acá Por El Oeste Así Que Eso Como Que Nos Va Nos Va Afilando Y Ahora Bueno Si Preparando Lo Que Es El Show Del 29 Que Venimos Lo Que Venimos Tocando Son Las Nuevas Canciones Incorporándolas A El Repertorio De Los Bicis Que Donde Hay Canciones Están Las Canciones Abre El Mapa De Moreno Y Algunas De Nuestro Primer Disco Que Es Del 2016 Y Que Hay Muchas Canciones Era Una Formación Muy Distinta De La Banda En Aquel Entonces ¿No? Era Una Personalidad Todavía Que No Estaba Definida Nos Costaba Incorporar Esas Canciones Pero Ahora Lo Que Hicimos En Nuestro Vivo Hay Muchas De Estas Canciones Y Con Una Reversión Digamos ¿No? Y Versionadas A Lo Que Son Hoy Los Bicis Así Que También Eso Está Bueno Y Preparándonos Con Todo Carlota Es Un Lindo Bar Para Ver Bandas Con Entrada Gratuita Y Van A Haber Invitados De Rodríguez Va A Estar La Banda Juaco Y Los Jueves Es Una Banda Como De Blues Está Muy Buena Y Seguramente Bueno También Este Nacho Patiño Que Es Un Colega Músico También De Hace Muchos Años De Ahí De La Zona De Rodríguez Bárbaro Esto Es Entonces El Viernes 29 De Marzo Cabellaneda 734 General Rodríguez Y El Disco Me Imagino Ya Hay Dos Temas Publicados Y Se Puede Escuchar En Todas Las Redes Y Plataformas Digitales ¿No Es Cierto? Si Así Es Tanto Disfraz Como Dragón La Pueden En Cualquier Plataforma Pero En El Canal De Youtube De Los Bicis Lo Pueden Buscar Suscribirse Y Van A Ver Que Hay Que Acompañan Cada Canción Ambos Fueron Realizados Por Victoria Basterra Y Maru Cian Que Son Personas Muy Cercanas A la Banda Que Trabajan Hace Tiempo Con Nosotros Y Están Encargadas De Ese Mundo Audiovisual Así Vienen Generando Propuestas Muy Lindas Que Ahora Continuarán Con Las Dos Canciones Que Faltan Publicar Claro Bien Bueno Ramiro Muchísimas Gracias Lo mejor Para los Bicis En esta Fecha Del 29 Y Bueno Seguiremos Escuchando Aquí en el Programa Por supuesto Algo más De este Trabajo Que Que Llega Por Título Verdad Consecuencia De Los Bicis Un Gran Abrazo Muchísimas Gracias Bueno Kike Un Placer Nuevamente Estar Hablando Con Vos Ojalá Que Pronto Nos Volvamos A Encontrar Un gran abrazo Bueno Un abrazo Chau No Te Volví A Ver La Luna Se Escapó Cuando Le Pregunté No Tuvo Explicación Un Nivel De Humor Que No Te Volví